Malena Acosta y Mario Suárez han compartido en redes sociales la primera foto de familia. Podemos ver a la pareja junto a sus dos hijos, Matilde y Mariette. Mario ha subido la foto a su Instagram y la ha acompañado de un mensaje. Lo más importante de mi vida, la familia. La familia está disfrutando de unos días de vacaciones por fin juntos, ya que el futbolista se marchó a jugarla a la Liga China y su hijo nació justo dos días después de que se fuera. El 13 de julio. Malena, que ha recuperado su figura después del parto en tiempo récord, estaba ahora muy feliz después de la tristeza vivida semanas atrás, cuando le tocó despedirse de Mario. El nacimiento del pequeño ha puesto el broche de oro a la historia de amor de esta pareja, que se conoció por casualidad a principios de 2012. En estos cinco años han formado una preciosa familia y Malena no ha dudado siempre en seguir allá donde va su marido, pero en esta ocasión, por ahora la modelo sigue en España, al cuidado de sus hijos. ¿Se marchará toda la familia china? Por ahora, Mario es el que viaja para reencontrarse con ellos.